El Alfis es un hotel boutique situado en el centro histórico de Cartagena de Indias. El establecimiento ocupa un edificio, colonial restaurado y ofrece habitaciones con comodidades modernas y una decoración inspirada en diferentes épocas históricas. La conexión wifi está disponible de forma gratuita. Los alojamientos de cuatro estrellas del Alfis Hotel cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla, plana vía satélite, caja fuerte, teléfono y minibar. Por las mañanas se ofrece un desayuno a la carta en las habitaciones o en el comedor. Las instalaciones incluyen una sala de lectura, un solarium y una piscina en el patio interior. El hotel organiza una variedad de excursiones, como un paseo cultural por el centro histórico. El Alfis Hotel está situado a dos calles de la Catedral y a solo un calle de la Plaza de Bolívar, una de las plazas más antiguas de Cartagena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.